Me siento tan cansado, me siento afligido Me siento preocupado, me siento abatido Pero mi fe no falla y mi confianza es firme En Dios que ha prometido estar conmigo y proveerme Han sido días largos, no tengo nada claro No sé qué pasará cuando suban morirá Si Dios me ha mandado a entregarlo todo Todo entregaré sin dudar y con fe Deme aquí Señor, te entrego todo Incluyendo tus promesas Pues añadidura más, más que tu reino y tu amor Vale más que todo lo que tengo Deme aquí Señor, te entrego todo Incluyendo mis angustias, no quiero ya más dudas Sé que tus propósitos son perfectos Y si tú me llamaste, tú proverás Hoy que me encuentro solo en esta montaña Con la promesa en mano y un cuchillo afilado Estoy dispuesto a morir si es necesario Porque yo te amo Y yo sé que tú me amas Pero con tu mano Lo has detenido todo Has preparado algo La mejor oferta La mejor oferta Un corazón entregado Enciendes hoy el fuego Y compruebas que te amo Y ahora estamos adorándote Deme aquí Señor, te entrego todo Incluyendo tus promesas Pues añadidura más, más que tu reino y tu amor Vale más que todo lo que tengo Deme aquí Señor, te entrego todo Incluyendo mis angustias No quiero ya más dudas Sé que tus propósitos son perfectos Y si tú me llamaste Tú proverás, tú proverás Tú proverás Tú proverás Tú proverás Gracias por ver el video